Hola que tal amigos de Charlie Toys Collector, estamos aquí nuevamente en la ludoteca La Jirafa con Gafas en Orizaba, Veracruz, haciendo un nuevo video para compartirlo con ustedes de nuestras colecciones de Charlie Toys, y aquí bueno pues tenemos que nos acaba de llegar esta fabulosa caja de el, es lo que yo llamo la máquina del tiempo, porque el contenido de esta caja viaja desde 1973 aquí a Charlie Toys Collector para formar parte de nuestro pequeño museo de colección de juguetes y coleccionables, y bueno pues vamos a abrirlo, que tal, aquí Cari si nos vas a ayudar por favor a abrir la cajita para darle material de una vez y descubrir todo lo que viene ahí adentro. Música Música Gracias por ver el video. Este especial de corte pedazos ha sido traído a ti en parte por los muchos mundos de Renatoils. Aquí su comercial no pagado. Mientras tanto les mostramos un poquito de lo que hay ahí arriba de nuestras colecciones de Snoopy y los Pitufitos. También hay algunos juguetes vintage que están en esta sección de nuestra repisa. Y vamos a ver. Más cajas, cajas dentro de las cajas. Esa Gaby sí que nos se envolvió muy bien. Vamos a deshacernos de esta por ahora. Y vamos a abrir esa caja muy galletosa. Ya quiero ver, ya quiero ver qué es lo que viene aquí en esta cajita que viajó en el tiempo desde 1973. Así que seguramente vamos a encontrar cosas muy interesantes aquí en esta cajita, ¿verdad, Cary? Bueno, mientras tanto les enseño por ahí un poquito de lo que hay abajo, de la casita del árbol, algunos juegos de Fisher-Price, unos de los 70s, 80s y 90s que son lo que está por ahí. Y los Pitufines, aquí están los Pitufitos. A muchos nos gustan los Pitufos. Hay quien dice que los Pitufos tienen una leyenda de que se mueven, se despiertan en la noche, cobran vidrio y no sé qué más. Pero a nosotros no nos ha pasado nada de eso, al menos no con los Pitufos. Y pues ahí está. Si, dale crana a la crana a esa cuerda, ya no la vamos a ocupar. Porque ya queremos ver, nos tienes en Asqua, Cary. Ya queremos ver lo que hay en esa caja del tiempo. Ya empiezan a salir. Si quieres, saca primero la cajita morada. Si te parece bien. Bueno, bueno, pues vamos sacando. Ya tenemos por aquí esta que es... Tree Tots Amusement. Amusement Park, que es así como el parque de diversiones de los Tretots. Bueno, hay quien asegura que la casita del árbol, que por cierto fue comercializada en México por Lily Levy en los 70s, a pesar de haber sido fabricada por Kenner en 1973 a 1975, hay quien aseguraba que no había absolutamente ningún juguete más de esa serie. Así que bueno, pues nos dimos a la tarea de hacer nuestra investigación y descubrimos... y descubrimos que sí, que sí hay más juguetes de esta serie, de los Tretots, o conocidos en México como los muñecos de la casita del árbol. Y bueno, aquí tenemos el parque de diversiones de los Tretots. Y bueno, vienen varias cositas ahí adentro, así que vamos a hacer una pequeña pausa de resumen para sacarlo todo y mostrárselos ya armados con la ayuda de Kares, si les parece bien. Y bueno, amigos, ya pudimos armar, o eso intentamos, armar aquí el parque de diversiones de los Tretots, que bueno, es un juguete vintage de 1973, como les decía. La caja tiene bastante deterioro, pero hasta bastante que conseguimos que viniera en su caja. Y tiene a Chip, que es este, el niño de la casita original. Chip, ¿verdad? ¿Cómo se llama la niña? Honey. Honey. Y el perrito Berkey, bueno. ¿Bert? ¿Bert? Berkey. Ajá. Y el mecanismo, pues sí, sí funciona. ¡Bert! ¡Bert! Le vendrá bien una aceitadita, creo, ¿verdad? Y el mecanismo, pues ahí está. Sí funciona. Tiene un par de detallitos. Hay que conseguirle un avioncito. Pues es sencillo, solo viajamos en el tiempo a 1973 y nos traemos otro avioncito. Pero realmente, para la antigüedad que tiene este juguete, más de 45 años en realidad, está en perfecto estado. Así que, bueno, vamos a complementarlo con la casita del árbol que ya tenemos por ahí atrás, con los demás personajes. Entonces, ahora ya tenemos repetido al chip, el gemelito. Aunque este muñequito, la verdad que estoy sorprendido, parece que está recién salido de la fábrica. Ahora, la cámara nos invoca bien, pero bueno, está bien bonito y ya le podremos poner todos los personajes en cada uno de los elementos de la feria. Mira, su castillo, su castillo, la rueda de la fortuna. Este es como el juego de las tazas, ¿no, Karim? Ajá, y el carrusel con sus caballitos y el de los avioncitos. Está genial. No necesita baterías. Está genial porque en 1973, bueno, no era posteable estarle poniendo baterías a todos. Actualmente no lo es. Ya solamente le daremos una receta para ver dónde amerita un poquito de aceite. Hacerle algunas mejoras, unos detalles, los stickers que lleva aquí en el cañón, que ya los tenemos por ahí. Y bueno, esto es lo del Treetots Parque de Diversiones. Y vamos a ver qué más viene en nuestra caja. Y bueno, esto es lo del Treetots Parque de Diversiones. Y bueno, esto es lo del Treetots Parque de Diversiones. Y bueno, esto es lo del Treetots Parque.